Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM Lite y la receta de hoy es pan integral 100% vamos a ver lo fácil que es preparar un pan tierno y esponjoso en casa y siguiendo los pequeños trucos y pasos que doy en la receta vais a preparar siempre un pan integral perfecto ¿vemos cómo se prepara? pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar añadiendo 500 gramos de harina integral en un bol a continuación a un ladito vamos a añadirle 5 gramos de sal o sal a nuestro gusto lo vamos a hacer añadiendole a un ladito ¿por qué? porque la sal y la levadura fresca de panadero no se llevan bien entonces la vamos a tapar con la harina para que no se junten y nos aprovechamos en este momento y nos abrimos un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes añadimos una cucharadita de azúcar y 25 gramos de levadura fresca de panadero o 12 gramos de levadura seca de panadero y mirad os comento yo tengo aquí 350 ml de agua tibia necesitamos 50 ml a 60 ml más cantidad de agua que en la harina normal porque la harina integral absorbe más cantidad de agua pero se la vamos a ir añadiendo poquito a poco mirad esta poquita me la reservo porque según veamos que la masa nos va pidiendo ese agua se la vamos a ir añadiendo disolvemos muy bien la levadura y una vez ya la tenemos disuelta le añadimos 30 ml de aceite de oliva mezclamos un poquito nada con un poquito es suficiente y una vez ya lo tenemos mezclado comenzamos a ir integrando la harina porque comenzamos a amasar lo vamos a ir haciendo con la paleta hasta donde nos deje y mirad en este momento estáis viendo que tenemos una masa muy seca entonces le añadimos un poquito de agua de nuevo amasamos pero yo creo que lo voy a hacer ya con la mano porque voy a notar más si necesita la masa agua o no necesita amasamos vemos que está seca vamos añadiendo poquito a poco pero yo sé que la harina integral que yo estoy utilizando se suele llevar entre 50 ml más a 60 entonces vamos añadiendo poquito a poco porque es mejor dejar una masa bien blandita mirad veis que blandita está que se pega en las manos pues la tenemos que dejar así de blandita porque así tendremos luego un pan súper esponjoso y tierno por dentro nos añadimos un poquito de harina de integral en nuestra mesa de trabajo porque vamos a terminar de amasarla en nuestra mesa de trabajo vamos amasando y nada vamos a estar amasando unos 10 minutos y vais a ver que la masa va a ir absorbiendo esa cantidad de agua y se nos va a ir despegando de las manos mirad veis queda pegajosa todavía seguimos amasando hasta obtener una masa bien lícita que casi todavía se quiere pegar en las manos pero vemos que es una masa blandita y tierna pues en este momento cuando ya la tenemos vamos a añadir un poquito de harina integral en el bol porque la tenemos que dejar reposar y la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen aproximadamente de una a dos horas va a depender un poquito de según la temperatura que tengamos en casa mirad la nuestra en total ha estado una hora y cuarto ya nos ha duplicado de volumen ahora a continuación de nuevo nos añadimos un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo porque le vamos a quitar el aire a nuestra masa y mirad estáis notando que está súper blandita tenemos que obtener una masa muy blandita amasamos le quitamos bien el aire y una vez ya le hemos quitado bien el aire la tenemos a continuación mirad yo tengo aquí un molde de 22 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho le he añadido una cucharadita de mantequilla porque vamos a pintar al molde tanto su base como las paredes una vez ya lo tenemos pintado le añadimos un poquito de harina integral repasamos la harina por todos los lados del molde por los bordes, por las paredes, por la base y una vez ya lo tenemos lo que nos sobra lo quitamos ahora vamos con nuestro pan mirad nos añadimos un poquito de nada ligeramente como me habéis visto de harina integral en nuestra mesa de trabajo y esta parte que es la bonita que es la que se nos va a ver luego en el pan es la que vamos a colocar por la parte de abajo le damos la vuelta aplanamos un poquito nada, que veamos lo largo del molde y vamos enrollando y según vamos enrollando vamos sellando muy bien el final tal y como me estáis viendo en la imagen enrollamos, sellamos y una vez hemos llegado al final tenemos nuestro pan lo pasamos al molde y ahora sin miedo ninguno vamos a aplastarle muy bien porque si no le aplastamos esos rollos que le hemos hecho luego os quedarían esos agujeros por dentro en el pan y eso no lo queremos queremos un pan perfecto entonces vamos aplastando bien sin miedo para que la masa se reparta y quede repartida por toda la base del molde una vez la tenemos vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen un pequeño truco para que el elevado sea perfecto es llevarlo al horno como es en mi caso y mantenerle hasta que duplique de volumen a 50 grados centígrados mirad, veis sube perfectamente a esa temperatura en el horno por todos los lados igual una vez ya lo tenemos que nos ha duplicado de volumen de nuevo no hace falta precalentar el horno no lo llevamos al horno horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 35 a 40 minutos mirad, el nuestro ha estado en total los 40 minutos dentro del horno y una parte muy importante según ha salido del horno es sacar nuestro pan que ahí veis que está perfecto a enfriar encima de una rejilla es muy importante que no tenemos rejilla hay que ponerlo elevado ponemos dos palillos o cualquier cosa y que no toque ninguna superficie para que se ventile la parte de abajo y mirad como queda queda estupendo y si esta parte de aquí ya vemos que tenemos estos agujeros estas pequeñas burbujas sabemos que nuestro pan por dentro ha quedado súper esponjoso mirad, queda perfecto le dejamos que enfríe y ahora os muestro como queda el bocado por dentro cortamos el pan para que lo veáis mirad, aquí tengo unas rebanadas ya cortadas y queda un pan súper tierno como estáis comprobando esponjoso por dentro un pan con un bocado espectacular os animo a que lo hagáis en casa porque estáis viendo que es súper fácil el preparar un pan integral en casa os acerco un poquito la cámara para que veáis desde más cerca la amiga y mirad, súper tierno es que queda buenísimo lo principal en hacer un buen pan es que la masa nos quede súper jugosa que esté blandita que esté pegajosa más bien y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos las que nos quede y las que nos quede es que estáis en casa y y y y Gracias por ver el video.